Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mónica Macaco y ella es... ¡Fernando Martín! Y estoy feliz de tenerla como invitada el día de hoy. ¡Contra mi voluntad! Ya sabía que todos ustedes me habían estado pidiendo un tutorial para perfilar las cejas. Así que sus cejas fueron las mejores modelos. ¡Contra la voluntad de mi mamá también! Lo primero que debemos hacer es tomar las medidas. Y comenzaremos con el inicio de nuestra ceja, que va alineado con el tabique de nuestra nariz. Yéndonos por la parte superior de nuestra aleta nasal. Y aquí trazaremos dos líneas verticales. Sabremos en dónde va la terminación de nuestra ceja, midiendo de la aleta nasal, pasando por el rabillo, hasta donde cruce con nuestra ceja. Puedes dejarla un poquito más larga que esta medida, para estilizar más tu mirada. El punto más alto lo medirás basándote en la aleta nasal, cruzando por la pupila y en donde cruce con tu cejita. Teniendo estos tres puntos, deberás de comenzar a trazar por la base, siguiendo la forma natural que tiene tu ceja. Te lo va a dar la pauta, el grosor del inicio, y de ahí tendrás que ir uniendo hasta llegar a la terminación de estos puntos. Y los vellitos que queden por fuera de esta línea blanca, son los que vas a remover. Para la parte superior lo harás de la misma manera. Trata de ir siempre por fuera de tus cejitas. Lo que queremos buscar es quitar la pelusa, y definir más la forma que ya tienen. Antes de comenzar, puedes practicar haciendo estos trazos en una hoja de papel. Hacer estos trazos te permite ver qué tantos vellitos vas a quitar, y si te gusta la forma que estás dando. Recuerda que las cejas son hermanas, no gemelas, así que nunca van a quedar exactamente iguales. Disfruta de esas diferencias que hacen que tengas más personalidad en la mirada. Tomaremos un perfilador, de preferencia que esté nuevo, para que el filo esté perfecto. Y colócalo a 45 grados contra tu rostro. Y de esta manera, cepillando de manera muy suavecita, irás removiendo todos los vellitos, que muchas veces es difícil de quitar con las pinzitas, y quitarlos con cera puede hacer que tu piel sea más flácida, más rápido. Usa tus trazos blancos como guías para no pasarte y quitar vellitos de más. Si hay uno que otro vellito que no puedas quitar con el perfilador, puedes ayudarte con las pinzitas para que quede una forma súper perfecta. Para el comienzo de tu ceja, te recomiendo que pongas el perfilador en línea con la línea inferior de tu cejita, y de esta manera puedas dejar súper recta esta zona que queremos que quede muy definida. Para evitar que te hagas lesiones, siempre pon tu perfilador a 45 grados contra tu rostro y genera un poco de tensión en la piel con ayuda de tu otra mano. Tómate el tiempo de hacerlo con mucha calma y con mucho tiempo, porque las cejas son el marco de nuestra mirada y ya una vez que terminamos de perfilar nuestras cejas, podemos comenzar a darle un poco de color y mayor definición con una sombrita, eligiendo el tono que sea similar al tono de nuestros vellitos o a la raíz de nuestro cabello, si es que tenemos luces, como es el caso de mi hermana. Para un acabado más natural, puedes utilizar únicamente sombritas y una brochita que sea muy pequeña y firme, para evitar que el producto se haga volátil alrededor y se vea manchado el contorno de nuestras cejas. Es muy importante que rellenemos por dentro de nuestros vellitos, no por fuera, así le daremos un acabado más natural y muy bonito a nuestras cejas. Pillar tus cejas siempre va a ayudar a difuminar y que se vean mejor. Espero que les haya gustado. ¿Tú cómo te sientes con tus cejas? Pues me gustó, no siento que se vean como tal, que es lo que me da miedo. Sí, tú pensabas que te iba a dejar así las cejas súper delgadas, pero no, pero se ve mucho más definida porque tiene una forma ya diseñada. Sí, claro. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser mi modelo una vez más. Para encontrarnos en las redes sociales, pueden encontrar aquí abajo en la cajita de información los links. Ella está como Fernanda Martín Oficial, yo como Mónica Macaco en todas las redes sociales. En fin, verdad. Mucha luz, mucho amor, muchísima energía. Les deseo de regreso 10 veces lo que me decían a mí. Besitos a todos y nos estamos viendo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!